¡Vámonos! 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 Música ¡Gracias! 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 ¡Daleche a Palante! ¡Gracias, Cristina. ¡Gracias, Collante! Vámonos y aguantamos aquí arriba, que no se le va a ir el compañero para allá, ¿vale? Siempre, pero siempre de la misma forma, ¿vale? Así, así la mami, ¿no? Así. Izquierda delante una vez, izquierda delante. ¡Vámonos, bueno! ¿Estamos bien? ¿Quién quiere agua? Nada, caramelo. Gracias. ¡Vale, paro, 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 paro! ¡Dije, mi gente, pues! ¡Eh, mucho de qué! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡No, no! ¡No! Tierra delante, hay que fijar derecho, izquierda delante. 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 ¡Los míos! ¡Bueno, bueno! ¡No pararlo, eh! ¡No pararlo! ¡Siento de seguridad! ¡Así, para él! ¡Sí! ¡Siento de seguridad! ¡Siento de seguridad! ¡Está llevando a la derecha! ¡Está llevando a la derecha de la derecha! ¡Mamá! ¡Alante! ¡A la derecha! ¡A la derecha!